La tarde de este domingo 9 de abril se realizó la develación de la señal ética turística con las letras de El Tule, así como la inauguración de la primera feria gastronómica artesanal y del mezcal de Santa María del Tule, actividades que encabezó el secretario de turismo del estado, el maestro Juan Carlos Rivera Castellanos y el presidente municipal, Cisenando Méndez Martínez. El secretario de turismo refirió que es de gran impacto que esta demarcación cuente con una señal ética que no solo embellece a la población, sino que además aporta la atracción del turismo, del estado y del país. Bueno, yo creo que una de las grandes decisiones que puede tomar un municipio que se considera turístico como lo es Santa María del Tule, puede hacer con esta develación de marca, esta marca turística del Tule que cumple con toda la metodología que nos marca el Consejo de Promoción Turística de México a nivel federación y que por supuesto, al haber cumplido con todas las especificaciones, abona para que más y mejor turismo pueda venir al estado de Oaxaca, pero sobre todo a este gran atractivo turístico que tenemos en el Tule, independientemente del árbol milenario con el que contamos los oaxaqueños en esta gran población. José Eduardo Buendolain Gaitán, principal impulsor de este proyecto, mencionó que se realizó aproximadamente una inversión de 75 mil pesos, además de que es una actividad que se había aprobado desde el año 2014 durante el mandato de Felipe Calderón como presidente de la República Mexicana. Los colores son acordes a la promoción turística de México y el diseño que los acompaña representa la cultura y tradición de Santa María del Tule. La señalética que fue impulsada en el año de 2014 por el Consejo de Promoción Turística de México, avalada por el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa en aquel entonces. ¿Por qué un lugar que es conocido a nivel internacional, por qué no tener su señalética? Entonces, me di a la tarea de conjuntar todos esos elementos para poder presentar el proyecto, que fuera un proyecto funcional y pues bueno, ahí están los resultados. Con imágenes de Alfonso Vargas, informa para MVM Televisión, Cecilia Bautista.